Cesto y soluciones preparadas para ser instaladas inmediatamente. Este es su trabajo. Y estos son sistemas de automatización. Esta es su actividad principal. Sin duda, estará sumamente ocupado. Planificando, gestionando proyectos, coordinando, desarrollando, investigando, documentando, comprando, montando, probando y certificando. ¿Y cuáles son sus recursos más importantes para ello? Por supuesto, conocimiento y, como no, tiempo. Dos recursos que siempre escasean. Y que posiblemente le gustaría aprovechar mejor para otras tareas clave. ¿Cómo? Esta es la solución. No lo haga usted mismo. Puede ser hecho para usted. Utilice las soluciones preparadas para instalar Defesto. Trabajando conjuntamente con nosotros, usted se beneficiará de nuestra experiencia en automatización. Lo que quiere decir, un mayor conocimiento para diseñar una solución personalizada perfectamente adaptada a su sistema. Y usted gana más tiempo. Especialmente durante el montaje y las pruebas. Pero también a lo largo de todo el proceso. Reduciendo así su carga de trabajo en muchos pasos individuales del proceso. Utilizando una solución preparada para instalar, como esta, esta y esta. Las soluciones preparadas para instalar Defesto. Por ejemplo, sistemas de manipulación, armarios de maniobra, montaje de placas, módulos, válvulas de proceso o también soluciones de integración. Soluciones preparadas para instalar. Más know-how y más tiempo para usted con Defesto. Gracias. Gracias.